de las cámaras empresariales y sus confederaciones. Esto nos impulsó a establecer las bases y mecanismos para firmar este convenio. Un convenio histórico, y quiero hacer énfasis en esto, es de verdad un convenio histórico que tenía muchos años que no nos logramos unir las diferentes cámaras y asociaciones. La verdad que valoró mucho a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, compañeros, amigos, que hayamos logrado esto. Gracias.